Ejercicio poderoso para liberarte de pensamientos negativos. Vas a tomar un cuaderno y vas a empezar a escribir todos los pensamientos de baja densidad, negativos, ya sea de tristeza, dolor, coraje, frustración, que no has podido expresarle a alguien o simplemente estás en medio de una situación caótica en la que no estás viendo en este momento una salida y una solución. Escribir siempre nos va a ayudar. Guarda esa carta y léela todas las veces que sean necesarias durante 21 días. Luego vas a llenar un vaso con agua y lo vas a intencionar con la siguiente frase. No importa mi situación actual, a partir de este momento me permito fluir y ser una persona de amor, fe, gratitud, porque hoy sé que todo forma parte de un plan divino para ser mejor cada día. Me permito fluir en la vida con esta agua que entra a mí y me lleno de sabiduría divina para vivir mi existencia diferente a partir de hoy. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Enseguida te vas a tomar el agua hasta el final y se te invita a que hagas este ejercicio todos los días durante 21 días leyendo tu carta, intencionando tu agua en ayunas y tomándotela. Practicalo a diario y eleva tu frecuencia.